Hola, ¿cómo están? Si eres nueva por aquí, bienvenida. Este es el canal Esme Moreno y el día de hoy les traigo un vlog, un día conmigo, pero muy especial ya que nos fuimos a un baby shower que nos invitó Jackie Peralta. Están viendo algunas de las imágenes, de los recuerdos y de todo lo que fue preparado para este evento. Me gusta mucho que hayan ido compañeras que ustedes conocen muy bien y que van a estar saliendo en estas fotos. Y bueno, chicas, bienvenidas. Vamos a un poquito a los juegos del baby shower y también algo de lo que pude yo grabar. No fuera cerveza, Kareli. ¡Más imágenes! ¡Más imágenes! ¡En este momento si quieres comer! ¡Aarga! ¡Cállate, Karen! ¡Bienvenida, Karen! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Madres! ¡Ella sí sabe de cómo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! No, los demás son las mismas. ¡No tengo ninguno! Los demás son las mismas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, guay! ¡Gasta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Más cerca, más cerca, más cerca! ¡Ahh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahh! ¡Arriba! ¡Un poquito más arriba! ¿Arriba? ¡Ariba! ¡Arriba, arriba! ¡Un poquito! ¡Arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Bravo! ¿Quién más? ¿Quién más? Derecho, derecha, 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 derecha. Dos pasos a la izquierda. Dos pasos a la izquierda. No sabes, izquierda. Derecho, derecha, derecha, derecha. ¡No! ¡Izquierda! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abajo! 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 ¡Ahí! ¡Donde está tumbando! ¡Donde está tumbando! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bravo! ¿Qué hice? ¿Cómo te llamas? ¡Derecho, derecha, derecha! ¡Y HP! ¡Izquierda, izquierda! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ahí, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Ahí! ¡Más abajo, más abajo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Gracias! No, no, no. Mueva! A la izquierda, a la izquierda... Derecha... Derecha... Izquierda... Izquierda, izquierda... Izquierda, Izquierda... En serio... Derecha, derecha... ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No, no, más abajo! ¡Abajito, abajito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bravo! Pues más o menos, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Para confío un poco, confío un poco! ¡Aproximo! 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 ¡Todo, todo! ¡No, no me saliendo, entonces! ¡Yani! ¡Basta! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Mira, te salvo, te salvo, porque si aquí es, no! ¡Yo! ¡Sinco! ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? ¡Vinco! ¡Ah, tú estás! ¡Habla de la cuanta! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Esme! ¡No! ¡No! ¿Quién me dio? ¡Sí! 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 ¿Quién? ¡Pedro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pasa pintando! ¡Qué mordes! ¡Nos vas a... ¿La ves cámara, no? ¡Sí! ¡No, la ves, la ves! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No, el futuro! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo... ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No cuenta por favor! ¡Es como estrenco en el médico, sino que lo tenéis que hacer! ¡Mirad ese es para psicodélicos! ¡Mirad ese es para mí! 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 No sabemos Miguel, no sabemos. ¿Quién se lo dio? Yo No voy a rayar Y es indeleble A larga duración ¿Quién se va a ir en el parquetito? Mira, mira, está enojo feo, ¿eh? ¡Nay! ¡Hoy yo! ¡Bravo! ¡Mega peca! ¿Cómo que una peca? ¡Una peca enorme! Esme, esme viene, esme que se ensaña con él Esme, 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 no sabía que animal entraba Me gusta el tigre ¿Por qué no hiciste eso? ¡Vamos por esa barba, mi hija! ¡La barba! ¡Los labios! ¿Ya dijiste? ¡Ah, no sé! ¡Es que estoy esperando que me conteste! ¡No, no! ¿Se levanté? ¡No! 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 ¡Va, Rebe! ¡Va, Rebe! ¡Va, Rebe! ¡Das pestañas! ¡Lo que quieras! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Proyéctate, proéctate! ¡Aprovechen! ¡Júntale la ceja! ¡Júntale la ceja! ¡Júntale la ceja! ¡Ya, Rebeca, ya! ¡Júntale la ceja! Voy a mostrarles un poco de los regalitos que recibí en el baby shower de Jackie Peralta. Primero que nada, gracias Jackie por la invitación. Fue una tarde increíble con algunas amigas y compañeras que yo no tenía el gusto de conocerlas en persona. Y que es súper agradable verlas, poder convivir. Y bueno, chicas, yo nunca gano. He ido a varios baby showers, pero nunca gano. Siempre, siempre pierdo. Y en esta ocasión, vean, fui la primera que ganó en la lotería. Y vean, este es el primer galito. Todo lo hizo Jackie Peralta. Es muy organizada, muy detallista. Y bueno, como ven, es un vasito de estos que me encantan en forma de tarrito. Y lo decoró con su lacito. La parte de abajo simula una nube. Y bueno, tiene algunos productitos de maquillaje. Ya saben el mundo de la belleza. Y nadie más que ella para saber de este mundo. Y bueno, muchas gracias Jackie. Este es el primer obsequio. Hay otro juego del baby shower que es medir la pancita de la mamá. Para ver quién le atina. Y bueno, en este caso yo también gané. Les digo, nunca me gano nada. Y este es el segundo tarrito. Todo esto ella lo preparó. Aquí están mis dos regalos. Ya los quiero abrir, pero se los estoy mostrando. Porque de verdad todo eso lo estuvo haciendo ella. Nos lo estuvo mostrando en sus stories. En su canal de YouTube. Ya saben, en la cajita de información les voy a dejar el link. Pero yo creo que sí la conocen. Por último, chicas, también este recuerdito hermoso. También lo ganamos diseñando al bebé. Que les voy a dejar algunas fotos. Y ganamos. Este sí fue en equipo. Un trabajo en equipo. En donde estuvimos Kareli Makeup. Y también una amiguita que se llama Rebe. Rebeca. Las tres ganamos. Así que nos dieron nuestro recuerdito de dulces. Vean qué bonita temática que son las nubes. Un bonito diseño que tuvo Jackie. Y ya el recuerdito, ya cuando me iba. Es este. Este lo voy a retirar porque es un jaboncito. Y aquí hay unos pequeños dulces. Como pueden ver, son dulces que me encantan. Esos de mantequilla, de café. Pero perfectamente decorado. Vean ese pomponcito en color azul y blanco. Así lo estuvo decorando con sus manitas. Ella escribió, gracias por acompañarme. Ángel Emilio 2019. Vamos a abrirlo. Como pueden observar, es un jabón. Con la temática de un osito en color azul. Pero tiene varios destellos. Está muy bonito y huele súper rico. Gracias a ti Jackie, a tu familia por las atenciones. Muchas bendiciones para ti y para el bebé. Que todo salga bien amiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!